Hola gente, en este vídeo hablaremos de una pregunta que muchos se han hecho, ¿por qué los perros persiguen a los autos y las motos? Los perros evolutivamente provienen del lobo, que es un animal salvaje con gran instinto de caza. Hace miles de años atrás los lobos más débiles o de edad avanzada, se acercaban a los asentamientos humanos en búsqueda de comida. El ser humano a cambio de esa comida recibía protección y compañía. Es ahí entonces que lentamente una especie que era salvaje, deriva en una nueva especie domesticable, más dócil y amigable con el hombre. A pesar de ese proceso de domesticación, los perros todavía preservan ciertas conductas e instintos de su ancestro el lobo. Tales como agruparse en jaurías con otros perros, como también el instinto de caza y de perseguir a posibles presas. Si bien lógicamente los perros no comen motos, ni autos jajaja, esa programación genética es muy fuerte. Y el perseguir objetos en movimiento se constituye como en una actividad de diversión, y de preservación de sus habilidades de caza. Otro factor que incide en la conducta de persecución, es el ruido que emiten motos y autos. Sobre todo la mala ocurrencia de andar con escapes liberados emitiendo un ruido excesivo y molesto tanto para humanos, como para perros que tienen un oído mucho más agudo que nosotros. Esa irritabilidad que generan los sonidos de motos o autos que emitan mucho ruido, es el equivalente a una presa o un oponente que lo está desafiando. Bueno mi gente, si un perro los persigue, no le hagan daño, tocar la bocina puede ser una buena forma de alejarlos. Si te ha gustado el vídeo, dale like y deja tu comentario y comparte, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido. Gracias por ver el vídeo.